hola qué tal muy buenos días desde muy temprano ya listo para salir a esta nueva aventura así que vengan conmigo y disfruten de esta gran aventura que tengo el día de hoy voy a un lugar que muchas personas han ido pero para mí es la primera vez que voy a estar allí así que quiero documentar todo para que ustedes vean lo maravilloso que es este lugar así que vengan acompáñenme que la vamos a pasar muy bien esta es la ruta que decidimos tomar desde la ciudad de valencia tomando la autopista regional del centro pasando por el diaducto la cabrera el túnel del mismo y así nos daba la bienvenida el estado aragua para luego tomar el distribuidor la victoria y así nos daba la bienvenida la emblemática hacienda santa teresa con unos chaguaramos altísimos saliendo de la ciudad de valencia son aproximadamente una hora y media de camino por la autopista regional del centro para luego llegar al consejo estado aragua hola qué tal todos acá me encuentro en la hacienda santa teresa una hacienda llena de mucha historia y mucho valor para este país venezuela así que ven conmigo a sacar el pecho porque acá nos vamos a divertir muchísimo en esta nueva aventura del lucio calderón la hacienda santa teresa es un museo complejo agroindustrial turístico y deportivo localizado en el consejo estado aragua al centro norte de nuestro país venezuela la hacienda fue fundada en 1790 donde se produce ron venezolano el ron santa teresa también se desarrollan diversas iniciativas sociales y económicas ahora bien volvamos al pasado para conocer un poco de la historia de la hacienda santa teresa desde finales del siglo 16 se cultiva caña de azúcar en los valles de aragua específicamente en estos terrenos también la hacienda santa teresa forma parte de nuestra historia de venezuela debido a que en 1818 este lugar fue escenario de la ratificación de la libertad de los esclavos pues sí ya estamos acá en el lugar que les dije que íbamos a venir acá estamos en la hacienda santa teresa vamos a disfrutar de un día espectacular acá en esta hermosa hacienda el sol está maravilloso así que disfruten este día conmigo en una nueva aventura con lucio calderón aquí está el restaurante y la barra de cocteles arriba hay otra barra si quieres hacer un poquito que la vean ya donde están aquí en la presión hay una barra el laberinto de esa barra está al baño de la barra izquierda está al baño de la barriera en el reloj paga la ruta pero la barriera verifica con la barriera y llevar alta atrás en un programa social yo me tenés y una banda delictiva que robó la hacienda santa teresa en el año 2003 alberto formen nos ayudó a través de un psicólogo este deporte nos enseñó valores como la humildad, la disciplina, respeto, trabajo en equipo, espíritu deportivo y nos enseñó perdón porque eso se la pase con la banda enemiga 20 años después hemos ayudado a 11 bandas, trabajamos en 36 cárceles y tenemos 2.000 niños para prevenir delincuencia mi crisis se convirtió a una oportunidad porque después de haber sido líder negativo soy el antiguo de aquí enseñó rumbis para turistas, compré mi casa en venezolano con dinero honesto para mi tercera y mi esposa lo más maravilloso que hice fue buscar y perdonar a papá, lo conocí a los 38, tengo 42 y soy libre porque lo perdoné lo que más llena mi espíritu es compartir el alimento con alguien más necesitado soy el primer alcatraz a recibir un título universitario, este año me gradué de comunicador social y me siento extremadamente feliz porque hago creador así que bienvenidos, gracias y vayan al consejo y 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 volviendo un poco con la historia de la hacienda el consejo era una estación ferroviaria muy importante donde por allí pasaba el gran ferrocarril de Venezuela construido en 1894 y hoy en día esta estación es utilizada por los trabajadores para darnos la bienvenida y la venta de boletos para hacer las diferentes rutas que nos ofrece la hacienda Santa Teresa y aquí se encontraba el carro tren donde nos llevarían al hacer el recorrido por la hacienda o sí Y seré la capitana de este equipo que tiene por delante un juego muy importante porque nosotros aquí jugamos rugby y mi nombre es Daniel y seré su arte en el día de hoy porque aquí en la hacienda Santa Teresa también hace parrón Así que cuando yo les diga jugamos rugby ustedes van a decir Hacemos rugby Vamos a ver qué tal suena esto Jugamos rugby Hacemos rugby Y si hacemos rugby Jugamos rugby No señores, si hacemos rugby no lo es tomado Antes de iniciar este recorrido lo primero que debemos saber son las reglas El último es subir o bajar del carretren Deben insertar las cadenas en el último eslabón La hacienda Santa Teresa los invita a sacar el pecho pero bajo algunas circunstancias los invita a sacar las extremidades fuera del carretren Para evitar hacer accidentes En este recorrido está prohibido fumar y vapear Está prohibido botar la basura fuera de los contenedores En tal caso se la dan a Daniel o me la dan a mí En algunas estaciones les voy a indicar Donde no podrán tomar fotografías por motivo de seguridad Si este equipo cumple con todas las reglas Y siempre responde Jugamos rugby Así es Serán creedores de unos deliciosos cocteles Que Daniel les va a preparar el día de hoy Haga muy bien equipo Les doy oficialmente la bienvenida a la ruta Santa Teresa Gracias ¡Muchas gracias! La primera marca de ruta Santa Teresa Ella decidió comprársela al oficial para poder salvarla Y lo que se la aceptó Y gracias a Juana y a ese robo es que nosotros estamos matando Pero fue para 1926 que llegó a Venezuela Un joven mercader alemán llamado Gustavo Julio Colmer Cuando San Panchito, cuatro años que se casaron juntos Decidieron revitalizar estos terrenos Pero fue su hijo Gustavo Julio Colmer Rivas Que hizo la compra oficial de esta tierra Ya para 1909 se registraba la primera marca de ruta Acá en Venezuela, Ron Santa Teresa Sin embargo, estos 227 años No se pudieron lograr simplemente superar en 1910 Cuando hubo una gran crisis financiera acá en el país Ahora bien, yo quiero saber ¿Qué tan buenos bebedores de ruta son ustedes? A ver, ¿cómo se le dice a la botella de gran reserva en las calles? Pecho cuadrado Pecho cuadrado, eso es correcto Y acá en la hacienda Santa Teresa Para recuperarnos de ese viernes negro Lo hicimos con el relanzamiento de nuestra pecha cuadrada Que ha sido nuestro producto lian en ventas hasta entonces Por eso nosotros aquí en la hacienda Santa Teresa Decimos que ante cualquier adversidad Nosotros sacamos el pecho Pero luego en el 2003 La hacienda C Se representó una situación donde un grupo de delincuentes Entró acá a la hacienda a robar Despojando a los sistemas de seguridad de sus armas Alberto Palmer, el presidente de Ron Santa Teresa Al enterarse de esta situación Nos hizo una propuesta un poco inusual a estos delincuentes Trabajar acá en la hacienda para alimentarse a robos O llevarlos a la policía Y para sorpresa de todo Se vino la banda conmierta Y en el 2003 se le inició el proyecto de la casa Este proyecto les voy a estar hablando sobre Este proyecto durante el recorrido Ahora muy bien equipo Lo vamos a abrir en esta área para comprar fotos Y ya vamos a iniciar este proyecto Adiós Adiós Tampoco desganado Nos desganado no Así que nos va a iniciar este proyecto de la mejor forma Y que mejor forma que conozco Ron Insignia El Gran Reserva Porque la hacienda Santa Teresa los invita A sacar el pecho Ahora lo que vemos es con muchos años La hacienda Santa Teresa los invita A sacar el pecho A sacar el pecho cuadrado con estos ricos y refrescantes El Ron Fire que los invita a degustar Para si pueden tomar su nombre Gracias Salud 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 equipo. Nuevamente un aplauso para ustedes. Y muchas gracias por visitar la Hacienda Santa Teresa. Equipo, ahorita al bajarnos nos vamos a ubicar por estas escalaritas que tenemos de este lado para hacer la entrega de sus certificados de participación. Gracias. Gracias. Acá en la Hacienda también tienen una tiendita de souvenirs para el que quiera llevar una botella. También tienen otras cosas como franela. También tienen otras cosas como franelas, gorras, entre otras cosas que también puedes comprar. Gracias. 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 Mi nombre es Daniel. Gracias. Daniel, ¿Cuánto tiempo tienes trabajando acá en la Hacienda Santa Teresa? Tengo un año hecho, cumplió un año el 18 de diciembre. que que te llevó a estar a trabajar acá en la hacienda saca teresa bueno es un principio desde que era el niño este simplemente sólo la coctelería ese tipo de cosas y también que me gusta hablar mucho yo hablo demasiado de cualquier cosa aquí de desempeñas como como guía bartender guía capitán y también como bartender en la barra buenísimo principalmente como llevar tener ya capitán en el estado de agua de si yo si la victoria de la vista para unos 10 minutos aquí en la hacienda es donde yo invita a todas las personas para que vengan a conocer los que no conozcan la hacienda santa teresa y los que ya la conocen invítalos para que vengan bueno si los invito a que vengan todas las personas tienen que venir aquí tienen que darse el tiempo de venir acá porque no es nada más tomar ron ni aprender cómo se hace es también conocer la historia conocer no solamente también historia de la hacienda sino que aquí también se desempeñó mucho de lo que fue la historia de venezuela en su momento la guerra de independencia el momento de boves de santana paes también obviamente siendo presente simón bolívar josé frivas en todas estas tierras entonces no es nada más un pedazo de un espacio en donde se hace ron sino que también es un pedazo muy importante de venezuela a nivel histórico y a nivel actual también porque somos a mi criterio la mejor marca de ron del mundo es ron santa teresa y la hacienda santa teresa no solamente se hace ron sino que transformar vidas así como la historia de transformación que ustedes vieron hace poco en el vídeo entonces bueno ese es mi mensaje para la persona muchísimas gracias daniel y sigue adelante acá me encuentro con esta preciosa chica nos dice tu nombre hola yo soy lorena neus guía de la hacienda santa teresa cuánto tiempo tienes acá trabajando en la actualmente tengo cuatro años empecé siendo bartender solo un año y luego empecé como bartender en la guía santa teresa y ahora soy guía que te gusta de trabajar acá en la hacienda santa teresa me gustan los espacios las personas es un trabajo fuera de la rutina siempre estás compartiendo con diferentes personas no solamente de la victoria porque la mayoría son turistas extranjeros vienen personas de la embajada polacos alemanes invita a todas las personas que no conocen a la hacienda santa teresa y a los que ya la conocen también que vengan otra vez de nuevo porque a veces hay cosas nuevas así es los invito cada vez que quieren es pasar un día agradable en un lugar fresco con un clima que se familiarice con lo que le gusta el aire libre los invito acá a la hacienda santa teresa para tomarse un buen ron la ruta del ron y también si quieres aprender a hacer cócteles o degustar 1796 para que estamos a la hora que ruta nos recomiendas bueno contamos con varias experiencias la más popular es la ruta santa teresa también contamos con el taller de coctelería donde un bartender se va a encargar de hacer mejor dicho tres cocteles tenemos la cata de ron pero también contamos con la ruta saca el pecho que es una experiencia totalmente diferente a lo que ofrecemos ese sí es mejor para un grupo de personas mínimo un grupo de 20 personas y es una experiencia totalmente completa porque tienes todo incluido durante el día tú eres de acá del estado de la victoria estado de aragua buenísimo bueno gracias por ser la guía hoy en este día tan maravilloso y de verdad que la mañana la mejor la ruta mejor ruta es en la mañana porque está fresco verdad no y también tienes muchísimo más tiempo para seguir bebiendo ron ahora viene el almuerzo si vienes un día te recomiendo es venir en las mañanas haces la ruta del ron almuerzas luego te quedas con la experiencia del taller de coctelería la cata 1796 y finalizan la tarde con unos hoteles en la barra muchísimas gracias lorena y bueno feliz año para ti lo mejor para ti para tu familia y bueno la familia santa teresa así es los estamos esperando cualquier plan que quieran hacer la cena santa teresa está disponible gracias chao chau la Gracias por ver el video. La emblemática Hacienda Santa Teresa, un lugar lleno de historia, de valores, de cultura, que a los venezolanos nos resuena en nuestros oídos, nos resuena cuando escuchamos la Hacienda Santa Teresa, reconocida por sus rones a nivel mundial. Y aquí me encuentro ya finalizado el recorrido de la Hacienda Santa Teresa. Una Hacienda, como lo dije, llena de historia, de valor para todos los venezolanos. Así que vengan a este recorrido, maravilloso recorrido que escribimos el día de hoy para la Hacienda Santa Teresa. Así que saca el pecho. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo que hoy me llevo de esta hermosa Hacienda Santa Teresa es que a pesar de las adversidades hay que sacar el pecho. Otra de ellas fue que no importa de la clase social que seas, siempre hay una oportunidad para salir adelante. Gracias Hacienda Santa Teresa por permitirme vivir esta experiencia y poder contárselas a ustedes desde lo vivido. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube Calderón Lucio.